Con el culpable, en el cuatro, ay, vamos a bailar, vamos a gozar, a vacilar, a guaracha. Bebecita, yo quiero que te sueltes el pelo y lo eches pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, y lo eches pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ahora sí, ahora sí. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, a vacilar, vamos a bailar, a guaracha. Bebecita, ahora sí, tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón que bailar guaracha. Ahora sí. Vamos a bailar, vamos a gozar, a vacilar. A guaracha, yo quiero que te sueltes el pelo y lo eches pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y lo eches pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y lo eches pa' atrás, pa', 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 Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya. Tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón que bailar WARA, Y lo eché pa' atrás